Las fiestas patronales de San Clemente pegaron el pistoletazo de salida este viernes con el tradicional pregón, pero antes de nada tuvo lugar el desfile de embajadores. Una vez finalizado el desfile, la colegiata de San Patricio volvió a acoger este año la lectura del pregón. Eulalia Ibarra, la exedil de empleo del Ayuntamiento de Elorca, fue la encargada de la lectura del pregón, quien ensalzó las celebraciones a los pies del patrón. El templo acogió a representantes de todas las agrupaciones que se dan cita en las celebraciones, moros cristianos y judíos. Y el sábado llegó el gran día con el desfile. Lorca, la ciudad en la que convivieron musulmanes, judíos y cristianos, retrocedió en el tiempo con su tradicional desfile para recrear la historia medieval de la Ciudad del Sol. Dromedarios, ocas, caballos, espectaculares carrozas y personajes del pasado integraron el gran desfile con los episodios medievales. En el bando musulmán pudimos ver los beréberes de Campillo, muladies de lurca, almohades de lurque, mudéjares de lurca, benimerines y avencerrajes. ¡Gracias por ver el video! El judío lo integraron Bene de Avendano, Bene Levi y Bene Aventuriel. Y en el cristiano la amenazda del infante don Alfonso, las damas de Aragón, caballeros de Chiquena, caballeros de la orden templaria de San Juan y los caballeros, y por supuesto las damas de los reyes católicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!